Música Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Arte en Tus Manos Para hoy queremos compartir este souvenir Es hecho en papel crepe simulando una flor en la parte superior Este proyecto puede ser de ayuda cuando necesitan alguna temática en especial en las fiestas Ya sea Cenicienta, Ariel, la princesita Sofía Lo único que es es cambiar los colores y los adornos de él Entonces si quieren conocer cómo se hace el paso a paso Acompáñenme hasta el final y manos a la obra Y para este proyecto necesitamos materiales que son fáciles y económicos para conseguir Este es papel crepe, lo voy a usar en color rosado Dos piezas necesito de este papel crepe, el viene de 50 centímetros Y cuando lo desdoblamos, porque aquí está todo doblado, es de 1,50 centímetros Entonces necesito dos piezas de este Regla Icopor Un vaso de icopor de 16 onzas Si no lo consigue en icopor también sirve el vaso desechable tradicional A este material también le dicen telgopor, porexpán o anime Dependiendo el país donde se encuentren Acá en Colombia se le dice icopor Trencilla en dos tonos de rosa distinto que contrasten Esta es una cinta que hace también con dos tonos de rosa muy lindo De rosado muy lindo De ellos no necesitamos más de un metro Sino que aquí para no estar cortando el material y desperdiciándolo Entonces les enseño como lo tengo en el momento También cinta gloss Este viene de un centímetro Este de dos centímetros y medio Y la trencilla normalmente es de 0,5 centímetros Alambre de cobre o un alambre dulce que sea manejable Que no nos lastime las manos Tijeras, lápiz También la pistola de silicona con silicona en barra Entonces con estos materiales podemos comenzar nuestro proyecto Para comenzar lo que hacemos entonces es con la ayuda de la regla Vamos a tomar una medida de 10 centímetros Entonces tomamos el extremo Marcamos 10 centímetros en la parte superior En la parte inferior también 10 centímetros Hacemos una línea Y nos queda entonces la primera pieza que necesitamos Para hacer la parte superior del vaso Lo que queda como la flor Entonces nos va a quedar una pieza así De 10 centímetros Con esta pieza Entonces lo que vamos a empezar a hacer Es una especie de surcido Y para ello nos vamos a ayudar Para pegarlo con silicona caliente Entonces vamos estirando Como ya les dije Ella de largo cuando extendemos el papel crepe Tiene 150 centímetros Y de ancho Entonces nos va a quedar de 10 centímetros Vamos a empezar a hacer pliegues o prenses Y con la silicona Entonces vamos a pegar Así hasta que terminemos todo el papel De 150 por 10 Si por ejemplo no consiguen el papel crepe Con esa medida O no consiguen papel crepe Sino que utilizan papelillo O papel De este que es más delgadito Nosotros acá le decimos papelillo Creo que en otros países le llaman papel seda Entonces si tienen papel seda Con el papel seda también lo pueden hacer Sino que el papel crepe Es un poco más grueso Tiene textura Y se ve más bonito Entonces hacemos esto en todo el papel Y él nos va a quedar entonces con estos prenses Listo Aquí ya lo tengo un poco más adelantado Para que lo vean Aquí ya quedó totalmente prensado el papel Y de estos necesito dos piezas Porque quiero que sea mucho más llena la flor Entonces aquí como pueden ver Ya tengo las dos piezas completas Ellas quedan largas Pero entonces las doblo por el centro Y eso va a permitir que quede bien fronduosa la flor Que quede bien llena Lo mismo con la otra Las doblo por el centro Y nos van a quedar dos piezas así Listo Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a forrar el vaso de icopor Antes de ponerle este prensado Entonces al vaso de icopor al fondo Con el papel crepe por eso pedí dos pliegos Porque uno voy a sacar lo que son los prenses De ese mismo pliego puedo sacar el fondo Y con lo que voy a cubrir acá adentro en el vaso Pero no me alcanzaría para la parte externa Entonces aquí en esta parte Unos pueden pintar y les puede quedar muy lindo Pero en este caso para no pedir tanto material Lo que voy a utilizar es el mismo papel Entonces aquí voy a empezar también a cubrir el interior del vaso Para que se vea más presentado, mucho más bonito Y para cubrirlo así en el interior Lo que hice fue cortar una pieza de papel crepe de 35 cm x 10 de ancho Lo introduje, lo pegue con silicona Y entonces me quedo así prensado en el interior Entonces esta parte no se preocupen que ya no va a quedar blanca Lo importante era cubrir las paredes y el fondo Entonces así queda ya la parte interior de nuestro vaso Para el contorno, para la parte exterior Lo que vamos a utilizar es una pieza Es un rectángulo en el que los bordes los he redondeado un poco De 35 cm x 35 cm Así, de 35 cm x 35 cm Entonces el vaso lo pongo en el centro Y voy a empezar a traer todos los extremos Acá al borde del vaso Y así me voy ayudando con la silicona caliente Para empezar a pegar Entonces lo voy a acostar para que lo vayan viendo Y en algunos casos va a ser necesario también prensarlo en el exterior Pero como pueden ver Entonces Esto también va a dar una textura bonita al vaso Y al finalizar Lo pegamos entonces con silicona caliente Lo hacemos así por todo el contorno Presionamos los pliegues Para que queden mucho más bonitos Y así hasta terminar el vaso Y así queda entonces totalmente forrado el vaso en papel crepé En la parte superior como pueden ver Doblé y pegué No queda muy bonito Pero para eso nos vamos a ayudar Con el papel crepé que prensamos anteriormente Entonces aquí Voy a tomar Solamente voy a pegar el de la parte externa Son 5 cm para el vaso Y 5 cm que nos va a quedar por fuera para formar el flequillo Entonces con silicona caliente Voy a empezar a pegar No va a quedar doblado sino así sencillo Vamos a dar doble vuelta Entonces si se va a ver más pomposo Entonces voy a comenzar a pegar Voy a dar toda la vuelta Cuando dé la vuelta Entonces pego sobre el que ya he pegado anteriormente Y así hasta terminar Todo el papel que prensé Pegado sobre el vaso Aquí como pueden ver Estoy pegando entonces El papel Y aquí ya voy a terminar Así queda entonces La primera vuelta En la parte externa Esta es la parte externa De lo que sería la flor Y ahora Entonces Antes de pegar la parte interna Porque necesitamos hacer Una agarradera Entonces antes de hacer esa Vamos a empezar a hacer Entonces la agarradera Para lo que sería la agarradera Entonces lo que hice Fue cortar El alambre dulce 70 cm 70 cm De alambre dulce Entonces la trencilla Con silicona caliente También Voy a pegarla Por todo el contorno Por decirlo así Pegamos la que es de color más suave El rosado más claro Y al otro lado Pego el rosado más oscuro Y así Hasta terminar de forrar Todo el alambre Hasta el otro extremo Entonces ya saben Con silicona caliente Vamos a hacer este proceso Y aquí estoy terminando Entonces de forrar El alambre dulce Entonces como pueden ver El rosado más fuerte Está en la parte de abajo Y sobrepongo El rosado más claro Le hago un poco de presión Teniendo cuidado De no quemarme Y así ya termino Entonces de forrar El alambre Corto el exceso Y así ya queda El alambre totalmente forrado Ya así Entonces lo que hago Es que Traigo la canasta La flor que estoy haciendo Y esta Lo pego en la parte interna Lo pego muy bien Le aplico bastante silicona Y lo pego A lo que es El vaso Borrado de papel Entonces aquí Lo voy a pegar Y al otro lado Hago lo mismo Sostenemos para que pegue muy bien Esperamos que seque Y a partir de ahí Si comenzamos a pegar El papel crepe Que está así Plizado Que está en prensa En la parte interna Pero primero Esperamos a que seque muy bien Lo he pegado en el interior Con bastante silicona Pero si de pronto Quiero ayudarme un poco más Con una grapadora de gancho Puedo poner unas grapas Al lado y lado Y eso permite Que tenga también Mucha más resistencia A la hora de uno Tomar la agarradera Entonces ahora Tomo la otra pieza Que hayamos plizado También al principio Que la hayamos prensado Y la vamos a pegar En el interior Entonces Vamos a pegarla Con silicona En una distancia También Que nos quede Alineada Con la que está En el exterior Y lo hacemos Todas las veces Que sea necesario Con el papel Que tenemos Y así Como pueden ver Entonces quedó Muy llenita Con todo el papel Crepe Que le pusimos En el contorno Todo prensado Entonces Esta unión Pues no es muy bonita Tampoco Entonces ahí Es donde vamos a utilizar La cinta Esta es una cinta De puntos Que me gusta mucho El contraste De café Con rosado Es hermoso Entonces Esta cinta La voy a pegar Aquí en el contorno En la unión Entre los prenses Y el vaso O el cuerpo Como tal Entonces Vamos a empezar A pegarlo Así Por todo el contorno Tapando la unión Cuando yo lo hayamos pegado Cortamos Aquí donde está La unión De los dos extremos Cuando ya hemos pegado La café con puntos Entonces Utilizamos la cinta Gloss Y la pegamos Sobre la café Y hacemos lo mismo Por todo el contorno Sobre la cinta café Aquí entonces Ya empate la cinta Como pueden ver En todo el contorno Lo pegué Con la cinta café Hice también Un moño Entonces Ese moño Para darle un toque Así muy coqueto Se lo vamos a pegar Allí en la unión Para que no se note El trabajo Que se hizo Lo pegamos Y para darle Un toque Más natural Más lindo Entonces yo conseguí Estos chocolates Vienen En papelito Simulando Que es una mariquita De estos así Entonces Se lo voy a pegar Aquí En el centro Para que nos quede Más lindo Si no los consiguen Los pueden hacer En foamy También O en porcelanicron Aquí yo Es por darle Un toque Como coqueto Al A nuestro Nuestro souvenir Para llenarlo De dulces Entonces podemos hacer Esto Y listo Y así queda el proyecto Para el día de hoy Espero les guste Recuerden Que sus comentarios Son importantes Para nosotros Entonces todos Sus comentarios Los dejemos Like Si te gustó Este video Compártelo Con tus amigos Y familiares Y si aún No te has suscrito Suscríbete Así puedes tener Todo nuestro contenido Ya son más de 180 videos Que sabemos Que alguno Te va a gustar Entonces Nos vemos Para un próximo video Abrazos ¡Gracias!